Capítulo 12. En los suplementos de arte del diario local, los titulares anunciaban la inauguración para el próximo sábado a las 19 de obras pictóricas de Jeremías Chiabas. En el anuncio se mostraban tres fotos de las obras y la fachada del nuevo siglo en el emplazamiento de Palmares. Arnoldo masticaba su tostado de jamón y queso mientras miraba los cuadros que se expondrían. Reconoció, por supuesto, el local donde Danmaris presentaba sus obras con asiduidad en Mendoza. En Buenos Aires lo hacía en una galería denominada Whitcomb y mientras sorbía con fruición su café negro, bien caliente y espeso, pensaba con una sonrisa socarrona si allá, en la ciudad autónoma, se habrían quedado con algunas obras del artista, de la que había sido mi mujer, se dijo a sí mismo, con actitud machista y agresiva. Tenía en su poder en una carpeta los papeles retirados del registro de la propiedad. La casita de la montaña le pertenecía del todo ahora. Sin más ni menos, Danmaris, quien compartía la escritura, no tenía descendencias, herederos ni familia tampoco. Arnoldo desconocía la situación puertorriqueña. Pagó su consumición en la cafetería de Don Martínez, el restobar frente a la policía de Mendoza en la calle Belgrano. Caminó firme, seguro y decidido a defender su conquista antigua, solo que todavía no había tomado posesión de ella. Mientras pensaba en esto, penetró en el interior del palacio, acercándose al mostrador de la recepción. Suponía que la policía le daría las llaves de su propiedad y su ambición le apuraban al encuentro con aquello anhelado desde hacía tiempo. Una vez expuesto su propósito, le hicieron pasar a un despacho. El comisario principal, Ordóñez, perteneciente a la comisaría 53 de Luján de Cuyo, estaba justamente en las oficinas de la capital mendocina presentando unos expedientes. El oficial a cargo, que había recibido la atención de Arnoldo, se dirigió directamente al comisario Ordóñez. —Señor comisario principal, disculpe, hay un hombre que ha venido justamente a traer un problema de su jurisdicción. Dice que tiene que hacerse cargo de una propiedad en Potrerillos, que le pertenece y que está a su nombre junto con su ex novia. Que el original de la escritura la tenía esa chica, pero la casa la ocupaba solamente ella. Él se la había dejado por mientras, pero como su novia desapareció, viene a buscar lo que le pertenece al fin. No sé si es acaso esa pintora que desapareció en la montaña, comunicó al oficial algo emocionado por salir del tramiterío rutinario que le provocaba la mesa de entradas a diario. El comisario principal no podía creer que se le ofreciera en bandeja el probable efector, el más sospechoso, según conversara con el comisario Tomillo, cuando éste le exponía el caso. Tomillo le había referido todos los detalles narrados por Olga. Lo que más le llamaba la atención a Ordóñez eran la simultaneidad de los acontecimientos. Agradeció al oficial y le pidió que por favor retuviera al individuo en cuestión, aduciendo que ya se lo haría pasar. Junto con él, compartiendo el escritorio, se encontraba nada más ni nada menos que el comisario inspector general de la oficina de la dirección de investigaciones de la policía dependiente del Ministerio de Justicia. El comisario inspector Surasi. No me va a creer inspector, pero en estos precisos momentos el comisario de la seccional del corredor de la montaña, el inspector Pérez Merillo y los comisarios responsables de la 11 de Uspallata y la 23 de Potrerillos, los comisarios Mariani y Suárez están con el comisario Tomillo. Lo recuerda el que recibió la denuncia ese día en el centro cívico de la villa de Potrerillos. Y además unos oficiales y cabos están todos juntitos en la casa de Dan Maris Farinas, en el barrio Trapiche. Y ahora, increíble, el principal sospechoso de la causa se nos ofrece allá afuera en bandeja de plata, replicó Ordóñez risueño. Surasi permanecía inexpresivo. Sin embargo, dijo. No quiero errores otra vez, Ordóñez. Las cosas demasiado servidas no me dan buena espina. Jamás los hechos se sirven en bandeja como usted dice. Le advierto que no quiero perejiles en mis cárceles otra vez. Arnoldo esperaba impaciente. Miles de conjeturas trenzaban su mente. Le atormentaban preguntas como si Dan Maris no había aparecido aún, o quizás la habrían encontrado asesinada y no lo habían comunicado todavía. Pensaba mientras veía a dos oficiales acercándosele con el juego de esposas y una macana. Lo trasladaron a una celda poco cómoda y pequeña que sólo contaba con una camilla. Le habían requisado todas sus pertenencias y le dijeron que esperara al comisario mientras. Con gran temor, Arnoldo totalmente fuera de sus sensaciones iniciales que lo habían dirigido a la policía, miraba el rostro del oficial que contenía una risilla sardónica y quien antes de cerrar la puerta le recomendó, póngase cómodo. La ventana del almacén que daba al camino mostraba un paisaje algo triste. El cielo se estaba nublando por completo. Pese a que todavía el verano no se había retirado, los días se presentaban algo frescos. El mes de marzo, ya moribundo, pintaba de muchos grises los cerros y la visión del arroyo de las mulas parecía un cintillo de plata bordeando las serranías opacadas por las nubes bajas. Quizás haiga tormenta, se dijo a sí misma doña Casilda, con un mate amargo entre sus manos, mientras succionaba su bombilla sonora. El olor a estofado de papas y oso buco había llenado todo el ambiente del espacioso galpón de ventas. Detrás de las bolsas apiladas de harina y entre los altos de fardos de leña se recortaba la puerta, algo entreabierta, la que daba al exterior. Casilda de pronto sintió un sobresalto al parecerle entrar por ella a don Firone. El anciano de aspecto espectral parecía marcarle algo sobre las estanterías y con un gesto angustioso mostraba su brazo derecho, alzado, señalando con su índice una pila de bultos detrás de los leños. Casilda, tomándolo como natural, le preguntó al hombre qué le quería decir, pero su corazón palpitó demasiado a prisa cuando rápidamente cayó en la cuenta de que había sido solo una sensación pasajera, una aparición. El anciano no estaba más. El finadito se santiguó y enseguida tomó cuenta que lo extrañaba bastante al hombre anciano, cliente de años, consejero, sabio y hasta compinche en ocasiones. Recordó cómo, todas las semanas, se aparecía continuo para las compras habituales. No era extremadamente comunicativo, pero Firone inspiraba cierta seguridad con su bondad y franqueza. La mujer no supo cómo, al evocarlo, se le presentó el recuerdo de un tiempo atrás, precisamente el año anterior, cuando todavía era invierno. Ernesto les había comentado a ella y a Basualdo que había oído discutir a la chica artista con ese tal Yona, el que se decía primo de ella. Don Firone había demostrado su descontento con esas situaciones que percibía a menudo. No comprendía qué les unía a esos dos. Tampoco veía con buenos ojos que su hijo Dante mantuviera algunos encuentros con ese Yona cuando subía a visitarlo. Además, ante las insistencias de Basualdo, con sus insinuaciones, a veces algo obscenas, Ernesto se enojaba mucho. Todo esto elucubraba a Casilda, mientras caía en la cuenta que don Ernesto Firone apreciaba bastante a Dan Maris. A la mujer le era indiferente. Quizás le molestaba a esa mujer y al recordarla también. Pero esa mañana, el haberle parecido ver al anciano entrar al almacén, los recuerdos se le agolparon en forma inevitable en su mente. Pensó que la tal Dan Maris nunca le había hecho nada desagradable como para no apreciarla, dándose cuenta que le provocaba molestia a su belleza o el interés que su Basualdo ponía en ella. Quizás el brillo de los ojos de su marido, que hacía agua a su boca cuando la nombraba, la enfurecía. Pero hubo de reconocer que no había notado en ella ninguna provocación hacia su marido. Siempre les abonaba la mensualidad, les compraba mercadería, pagaba bien y a tiempo, dirigiéndose hacia el matrimonio almacenero con absoluta seriedad y respeto. Sintió repentinamente una sensación nostálgica, algo dolorosa por el cambio de los aires en la montaña. Ahora don Ernesto ya no estaba, en realidad ya no estaría más. Basualdo le había comentado cómo lo había encontrado al finadito en la cama esa mañana. Parece que el viejito pasó a mejor vida durmiendo nomás, le había dicho. Casilda sintió una opresión en el pecho, pensando en los cambios. Ni la artista ni don Ernesto entrarían más por esa puerta buscando las cosas de siempre. A ese tal Yona nunca lo había visto, nunca había bajado hasta el salto, ni había sido visto en la casa de la chica Danmaris. Ese pensamiento le provocaba extrañeza. Pensó entonces que había obrado mal el no haber comentado nada de estas cosas al comisario Tomillo cuando se acercara esa tarde a interrogarles sobre lo que sabían del artista. Basualdo ingresó repentinamente interrumpiendo sus pensamientos. Parece que va a llover, viejita mía, me da la espina que se viene nomás un tormentón, comentó algo compungido mientras restregaba sus manos. Casilda se le quedó mirando con cierta extrañeza. ¿Qué me mira, vieja y qué? Tengo mono en la cara, yo. Dijo asombrado al ver el rostro endurecido de su mujer. ¿Vos viste alguna vez al mocito ese, al que don Firone no contaba, el que se decía primo de la tal Danmaris? Le interrogó intrigante. Ante la pregunta inquisitiva, Basualdo dijo haberlo visto un par de veces, pero de lejos, mientras continuaba asombrado por el interrogatorio de su esposa. Casilda atacó directamente a su marido. Decime la verdad, ¿a vos te gustaba? Le tenía gana la mina esa, ¿no? ¿Vos tuviste algo con ese asunto? ¿La quisiste violar y se te juega la mano? ¿Basualdo? ¿Vos sabés quién la mató a esa mina, no? Ya eran las doce del mediodía y la policía entraba al living de Danmaris con cierta solemnidad. Alberto les hizo sentar en los sillones y llamó en voz más elevada a Olga. Los comisarios luego de presentarse se ubicaron, en número de cuatro, ocupando los sillones, tanto el cuerpo de tres como el individual. Los sargentos y un cabo quedaron de pie, mientras Alberto observaba aterrado la numerosa cantidad de armas que permanecían en ese recinto, contenidas en sus cartucheras respectivas, ajustadas a las cinturas de esos individuos uniformados. Olga ingresó al living llamándole la atención a todos los presentes. Su marcada palidez ocupó asiento en un taburete tapizado al tono del gobelino de los sillones. El comisario Tomillo tomó la palabra. Bueno, ya nos conocemos, nos vimos en la montaña y aquí los comisarios inspectores se harán cargo de las investigaciones pertinentes porque la mujer no ha aparecido y no se puede cambiar la carátula del expediente todavía. Pero tenemos la orden para que se nos entreguen las propiedades de la desaparecida, ya que nos consta que ha pasado mucho más de un mes y no se ha dado existencia de ningún familiar. Y mostrando a Olga un papel, le explicaba que se había expedido la orden de allanamiento para sus dos propiedades conocidas. Usted, señora Ovejero, era amiga bastante íntima de la señorita Farinas y supongo que tendrá todo listo para entregar las llaves. ¿Tiene inconvenientes en contestarnos algunas preguntas? Olga le miró a Tomillo bastante inexpresiva y demostró cordialidad y colaboración. Había dejado a su lado, en el piso, la mochila con todas las cartas, documentos y fotos y extrajo de un bolsillo externo los manojos de llaves pasándoselos a Tomillo diciendo, la casa de la montaña ahora tiene otro dueño y ya la reclamará. Fue el comisario Pérez Merillo, inspector del corredor, el que tomó la palabra interrogando sobre si ella había pensado en algo seguro sobre el destino de su amiga. Olga respondió con escasas palabras, ya que el dolor precordial estaba increciendo y se sentía muy cansada. Habló en un tono monótono, como si hubiera puesto otra vez su piloto automático para relatar lo que había visto y pensado. Ese modo peculiar de expresar los pensamientos propios ya era conocido por Tomillo, quien la notara esa característica en la primera declaración. Los comisarios Suárez, Pérez Merillo y Mariani recibieron impávidos, sin siquiera modificar sus miradas, un correlato ininterrumpido de una Olga robotizada, según pensaba Alberto. Así se enteraron de la existencia de dos álbumes de fotos con imágenes de la casita de su primo, donde había numerosas plantas de marihuana y que el descubrimiento de ese reciente hecho le había cerrado para ella el caso. La habían matado por drogas, quizás alguna mafia. Agregó que sería difícil hallar el cadáver y que el primo Yona, el puertorriqueño, era el culpable de todo. Que su amiga no tendría tiempo para esas cosas raras ni se dedicaría nunca a esas actividades, pero quizás sabía demasiado y la habían hecho desaparecer para que no hablara. Y finalmente que las casas eran tres, según ella descubriera. Mientras Olga se manifestaba quebrando su voz, muy angustiada, Alberto, muy lejos de calmarla, no podía salir de su asombro, con la boca totalmente abierta y los ojos desorbitados. Terminando el relato, el silencio se apoderó del ambiente que ya contenía el aire bastante enrarecido. Olga sentía que el oxígeno se le acababa, que ya no entraría más en sus pulmones, que su garganta se cerraba al paso del aire, y mientras el comisario Suárez le insinuaba el tener una imaginación novelesca muy frondosa, esbozando una risilla sardónica, Olga ya no pudo ver más. Los rostros de los hombres vestidos de azul oscuro y sus trigueñas expresiones se le desdibujaron ya hasta el negro, hasta ocupar el negro absoluto. Los comisarios vieron con algo de asombro cómo el color trigo del cabello de Olga había hecho uniformidad con su rostro, mientras su cuerpo caía desplomado pesadamente desde el taburete hacia el piso del living. La reacción de Alberto se hizo por fin, mediante gritos, pidiendo una ambulancia, un médico.